¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí estamos aquí con el señor Adrián Suar. Hola, buenas. Yo tuve el honor de trabajar con el señor en la banda de Golter. Totalmente, ¿en la banda? Sí, sí, una escena que me acuerdo del río, genial. A mí me encantaría y a la gente también, nos encantaría que nos cuentes un poco de qué se viene. Porque todas las parejas tienen fantasías. Totalmente, totalmente. De eso habla la película. De eso habla, ¿no? De eso habla la película. Porque en la vida real pasa, o sea, qué sé yo. Todo el mundo tiene fantasías, ¿viste? Sí, hay fantasías. Algunas las contás, otras no. Algunas las cumplís y otras no. ¡Claro! ¿No? Y sirve aparte para alimentar una relación aparte. Además de puertas para adentro vale todo. Claro, alimenta, ¿viste? Obvio, obvio. Hay reglas, ¿no? Hay reglas, claro. Yo no las conozco. Hay reglas, hay reglas. Con quién elige primero. Porque hay boliches que... Claro, claro. Te vas, la mujer elige, después te propone. Tiene como ciertas reglas. No, no cualquiera que se va y panotea. No, no es así. Con una constitución. Exactamente. Yo venía pensando en un tipo como vos, Adrián. Donde hiciste, has hecho protagónico de todo. Cine, teatro, televisión. Productor de todo eso también. Gerente de programación de uno de los canales más importantes de la historia de la televisión argentina. Padre hace dos meses. Padre de hace unos años atrás. ¿Cómo haces? Padre nuestro. ¡Claro! ¿Cómo haces? Dios mío. Lo único que digo es que debo tener... Lo tengo ya asumido y visto. Que tengo una capacidad para el trabajo bastante alta. Viste que hay gente que con menos se ahoga y dice no puedo más. Sí. Y después hay momentos que algunas cosas las tengo que hacer yo sí o sí. Sí. Y otras cosas generalmente el 70% lo delego. No, hay cosas que hay que poner el cuerpo. Y también para la gente que trabaja con vos es bueno que te vean si tienes que embarrar y poner hay que hacerlo. Y tenés tiempo para ser buen padre. No sé si buen padre te agradezco. Sí, como que no. Sí, yo me agarra más grande. Me agarra más grande. Esta edad se... Es distinto. Sí. Igual es la cosa de otra manera también. Pero tenía muchas ganas de tener una nena. Claro. Ya tuve el varón así que tener... Y el marino te va a pasar una vida. Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy muy pero muy feliz. La verdad que sí. Que cuando elegís un proyecto, perdón. Que cuando elegís un proyecto, ¿cómo es? Suponete que te llega una idea, te llega algo escrito, se te ocurre a vos, lo que sea. ¿Cómo fuere de dónde viene? ¿Tienen que ver con una corazonada? Es decir, es... El estómago me importa mucho. ¿Sí, no? Sí, claro. El estómago me importa mucho. Es la sensación de decir, bueno, esto puede... Obviamente, el lugar común. Esto puede andar, puede funcionar. Siempre uno dice lo mismo. Está bien. Pero es tu corazonada. Lo que viene, las entrañas. Sí, eso. Y cada vez... Ya hace años que le doy bastante... Le pongo mucha atención a la corazonada. A el elenco. A ver, con este puede funcionar esta historia. A este personaje puede ir fulano de tal y no fulano de tal. Sí. A veces la acierta, otras veces no, obvio. Es bueno, es que quiere, claro. Pero la mayoría haces unas cosas alucinantes. Dejame decírtelo. La mayoría... La mayoría... La mayoría... La mayoría hemos tenido suerte y otras... Lamentablemente no. ¿Y cómo vivís? ¿Cómo vivís? ¿Cuándo tenés suerte y estás feliz? ¿Y cómo vivís el fracaso? ¿A qué te aferrás? Al fracaso. Al fracaso me duele más. Es la alegría que me produce el éxito. Sí, ¿no? Sí, de egocéntrico que soy. No, es doloroso. Porque así es el ser humano, por lo menos este ser humano. Sí. En cuanto al... Si es el éxito... Bueno, sí, ya pasó. No, me encantaría que me durara más ese grado de felicidad. Sí. Perdure de poder estar gozoso con respecto a una situación de éxito, de poder llevar a cabo algo que empezaste en una mesa de trabajo, a todo el recorrido que hace. Pero dura poco, tacta y funciona. Y con el fracaso, hace un ruido en la cabeza. Porque ya le quieres pagar un palo, ¿no? Con un palo. Menos que en otros años. Cada vez uno va creciendo, va trabajando mejor y bueno. Sí, va evolucionando como un ser humano. Sí, eso sí. Adrián, mil gracias. Te deseo todo lo mejor. Éxito y buena vida. En serio. Ganunas, ganunas. Cuidado.